Yo no te estaba buscando, baby Pero cuando coincidimos, baby Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Me entrego botellas de rosé Nos fuimos calentando Mami escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Luego me dijo, que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico Él me jaló y me dijo, ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo noto y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me invitó a salir a bailar Un pereíto de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude no Decirle que no Mami escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Un pereíto de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude no Decirle que no No pude no Decirle que no No pude no Decirle que no Ay Dios mío, qué rico Dios mío Él me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico 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 Ay Dios mío, qué rico